Piedecuesta hasta ahora no había sido foco de llegada para los venezolanos. Sin embargo, la comunidad denuncia que por estos días se advierte un gran incremento de migrantes, situación que despierta preocupación y temor en la población. En el parque central la delincuencia es demasiada y no se sabe si haya mezcla entre colombianos y venezolanos. Se ha incrementado mucho la delincuencia. Hay gente que viene a trabajar, lógico, pero es que también han llegado unos que prácticamente yo creo que es que lo están soltando por allá en las cárceles. El hecho de que haya mucha gente en el municipio y todo esto, más en la temporada que estamos, pues sí genera una sensación de inseguridad. A algunos ciudadanos les inquieta la atención prioritaria que les dan, dejando a un lado en muchas ocasiones a los mismos piedecuestanos, además de la inseguridad y el riesgo de contagio del COVID-19, ya que muchos no cumplen con los protocolos de defensa. Nos sentimos completamente desprotegidos en cuanto a la cuestión de seguridad y la cuestión de desempleo, porque ellos están ocupando muchos lugares, que mucha gente aquí en Piedecuesta está sufriendo necesidades. La inseguridad por el contagio del COVID, ya que pues al haber muchos, pues es más el contagio y como no se cuidan muchos de ellos, pues nos pueden llegar a contagiar más a nosotros. Para los habitantes de la Villa de San Carlos, esta avalancha de personas provenientes del vecino país podría aumentar además los índices de indigencia y consumo de drogas. Por eso piden a las autoridades que se haga seguimiento a esta situación social, que se podría agravar con la llegada de las celebraciones navideñas. Gracias. Gracias.